No corren buenos tiempos para una conocida periodista de Telecinco, amiga íntima de la reina Leticia. Sonsolesónega se separó de su marido tras casi 11 años de matrimonio y dos hijos en común. Una complicada situación que deja a Leticia muy apenada. Su apretada agenda de consorte apenas le deja tiempo para cuidar sus amistades y dedicarse a su vida social. Sin embargo, la reina Leticia conserva un buen séquito de colegas de su época como periodista, dispuestas a dar la cara por ella siempre que sea necesario. Solo hace falta recordar el escándalo con su suegra al terminar la misa de Pascua en la Catedral de Palma. Creo que no se mide con la misma barra a la reina Leticia que a la reina Sofía. Creo que tiene que ver con cierto clasismo, lanzó Inma Aguilar, íntima de la reina Leticia, en el círculo. Estoy muy orgullosa de ella. Todos sus actos son impecables y ejemplares, apuntó Sonsolesónega, que conforma el círculo íntimo de la reina Leticia. La revista Hola. Asegura que Omega y su marido, Carlos Pardo, han puesto fin a su matrimonio, 11 años después de darse el sí, quiero y Leticia está devastada por la noticia. Son muy pocos los detalles que se conocen de la vida privada de la reina Leticia. Cuida mucho de su privacidad y ni siquiera conocemos con total certeza quienes forman parte de su círculo íntimo y Sonsolesónega es parte de él. De hecho, según fuentes de Zarzuela, Omega es una torre de contención para la reina Leticia, quien acude a ella cada vez que la prensa y las redes sociales atacan sus outfits, su relación con el rey Felipe, y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. La presentadora de ella es mediodía, la ha visitado en Zarzuela y, además, se ha ido de viaje con Leticia siendo ya esposa del rey Felipe. Es una de sus mejores amigas y parece que es una amistad que durará años y años. Pase lo que pase, Sonsolesónega estará ahí para ayudar a Leticia. Y al revés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!